Ya se lo decíamos hoy al arranque del programa, hay alerta amarilla por lluvias y tormentas para 16 departamentos. Así que es por eso que estamos con nuestro primer invitado, Fernando Traversa, director del Sistema Nacional de Emergencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por venir. ¿Qué está pasando en los distintos departamentos? ¿Cómo está trabajando el Sistema Nacional de Emergencias? Bueno, naturalmente y tal como ustedes lo observaron, en realidad básicamente las afectaciones tienen que ver con exceso de agua en muy poco tiempo, lo que genera afectaciones principalmente en desagües. Hay lugares que perfectamente podemos recorrer en distintos puntos del país donde los problemas de desagües se reiteran, pero claramente en el departamento de Canelones, ese mismo punto, hace unos años, el agua pasaba por encima de la ruta. O sea, tal como lo decía el vecino, efectivamente han cambiado las circunstancias. Pero también es cierto que el riesgo es un riesgo que se construye socialmente. No es solamente que efectivamente está lloviendo recurrentemente y con gran cantidad, sino que también es cierto que en la medida que la mancha urbana se va extendiendo, el nivel de impermeabilización que se genera es mayor y entonces la misma agua a la hora de escurrir, ya no escurre en la tierra de cada casa, sino que va a parar a los caminos y eso hace que las bocas de tormenta, naturalmente que fueron inicialmente previstas, por ejemplo en la ciudad de Montevideo, para determinadas cargas hay que revisarlas cada tanto tiempo. Y toda obra que supone hacer hacia atrás, es decir, rehacer partes de calles, partes de bocas de tormenta, recálculos hidrográficos, siempre suponen una inversión importante que cuesta sobre el bolsillo de todos los vecinos. Y que naturalmente requiere esfuerzos y esfuerzos de todos. Pero efectivamente los riesgos son riesgos que hablan de, por un lado, de la amenaza, es decir, de la lluvia, y por otro lado, de la vulnerabilidad que tenemos ante esas amenazas. Por ejemplo, hay otros departamentos donde la situación ha logrado ya controlarse, en el mismo departamento de Canelones hay áreas que antes en situaciones de problemas de desagües tenían problemas graves y ahora ya no los tienen, hay otras áreas que todavía no han terminado de resolverse y eso pasa en todo el país. Los impactos en el contexto de estas advertencias básicamente han sido muy puntuales. Tenemos en el departamento de Cerro Largo una vivienda particular que, producto por los vientos fuertes, sufrió voladura de parte del techo y eso supuso una familia, ocho personas, tener que ser trasladada, pero se está trabajando tanto entre el gobierno departamental como el gobierno nacional para encontrar la solución para que esa familia pueda retornar a su casa. Tenemos algunas situaciones que se reiteran y que hacemos un llamado a que la población esté atenta a las recomendaciones y es, efectivamente pasa que pequeños ríos y arroyos rápidamente crecen producto de la cantidad de agua acumulada y cortan caminos. Caminos. Seguro. Y las personas que circulan por esos caminos, que son caminos conocidos, que son caminos que han recorrido muchas veces, de pronto ese río corta el camino y dice yo puedo pasar. Cruza igual. Porque vengo en una camioneta que es grande o porque vengo a caballo o porque vengo en mi vehículo. El conocer es traicionero. Mi vehículo es grande y entonces puedo. Y en realidad el efecto es exactamente el contrario y lo que sucede es que la persona se tira a pasar y se va con vehículo y todo. Y tuvimos en el día de ayer dos situaciones. Por suerte ninguna persona herida. Los bomberos en uno de los dos casos debió llegar a intervenir, pero cuando llegó ya la persona había salido de su vehículo sin inconvenientes. Pero reiteramos entonces la recomendación de que seamos conscientes de que el entorno ha cambiado y entonces el viento puede haber generado que un árbol esté presto a ceder, que un cable haya caído, que una, digamos, que por ejemplo una maceta en un balcón pueda caerse. Entonces la recomendación es estar atentos al entorno porque el entorno ha cambiado. Como decía el compañero que estaba en el móvil, no sabemos exactamente qué es lo que está debajo del agua y entonces voy con el auto despacio por las dudas para... Entonces ese tipo de recomendaciones que él hacía en el móvil, la hacemos en general para todos los ciudadanos. Si pueden no circular, háganlo. Y si tienen que circular, háganlo atentos a que el entorno ha cambiado y por tanto, aunque conozcamos el entorno, la situación es diferente. ¿Qué otras recomendaciones puede hacer la población en estos casos? Y ahora que se espera mucho viento. Sí, específicamente Inumet acaba de hacer una advertencia a la población de que en el día de mañana se esperan vientos en el sur, especialmente en el sureste y entonces hay que estar atentos. Cuando referimos a situaciones de viento, lo que estamos es más atentos al cuidado de las mascotas, al cierre de puertas y ventanas. Efectivamente puede ser que debamos pasar un poco más de calor, pero conviene cerrar puertas y ventanas para que el viento no embolse en la casa y pueda romper vidrios. Tenemos que estar atentos a que si el árbol está muy cercano a la casa, tomamos la precaución de no transitar por debajo y si es posible, haberlo podado previamente. Es decir, buscamos la manera de evitar que se generen proyectiles en el contexto de viento. Es impresionante las imágenes que estamos viendo. Sí, estamos... La tormenta realmente impacta. ¿Cómo cambió este clima? Sí. Totalmente. ¿Y es 20 años? O 20 años, ponele. Ha cambiado. Antes, esta de las alertas era esporádico. Era casi raro, ¿no? Sí, también es cierto que yo me acuerdo de estar de chico de vacaciones y mi padre decir, no, no, acá nunca llueve, decía. Sí. Acá nunca llueve, estábamos de vacaciones, era verano. No, no va a llover, quedémonos en la playa hasta que nos sacó a todos rajando porque se venía tormenta eléctrica, el riesgo del agua como transmisor de energía. Entonces, efectivamente, la realidad es que el tiempo cambiante lo hemos tenido toda la vida. Seguramente lo que ha aumentado es la intensidad de algunos eventos y además la información de los mismos. Antes nadie nos advertía. Yo salía y teníamos un dato muy básico de lo meteorológico cuando éramos pequeños. En realidad, ahora nadie sale de su casa sin antes escuchar la radio, mirar el celular. Parece que el tema tuviese que estar mucho más presente. Traversa, justamente hablando de eso, aprovechamos a recordar el teléfono por si tiene apagón o si hay algún tendido eléctrico que encuentre por ahí, el 0800-1930 para poder comunicarse. Por emergencias. Bueno, muchas gracias. Sí, perdón. En ese sentido, la recomendación en realidad es el 911, que es el teléfono para todas las emergencias. Porque el 911 además es el que efectivamente después retransmite hacia todos los centros coordinadores. Por consiguiente, la recomendación de 1930 tiene que ver con Montevideo. La recomendación del 911 es para todo el país. Muy bien. Buenísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer recibirte.